Bienvenidos una vez más a Battle Cats, desierto de Ashbini. Esta es una lista de reproducción y hasta la fase final, la 15 y 18. Bueno, vamos a subir la 19 y hasta que estén las 20. Tengo 3, no está 4, me faltan 16, son muchas, muchas, bueno. Bueno, a veces sí creo que, o sea, traigo gatos muy fuertes, pero es solo para que vengan fácil y cómo pueden ganar fácil. Y pues para que vengan los enemigos, por ejemplo aquí traigo a, hoy todavía estoy un poquito malo de mi garganta, traigo a ese legendario. Pero obviamente no es necesario, pero si lo traes pues, te facilita las cosas. El mejor legend, Ushi, no casi casi, es muy God, Ushi contra Los Ángeles. Bueno, facilito con mensajero y el honguito. Ya tenemos dinero. Y voy a sacar a mi tama, pero mejor ahorita porque la saco y luego la vengo así, allá. Al changuito. Bien, bien, bien. Vamos a juntar dinerito para sacar a Fono. De hecho aquí no sé por qué me traje a este, porque hay muchas unidades que no son Mastodontes y este es especial contra Mastodontes. Bien. Vamos Changote, haz tu salto. Nice. Ese Chango es tremendo. Ahí va, ahí va. Ey. Buena, Chango. Contra el pato, miren. Oh, no le ganó al Wild Dodge. Pero bueno, casi, casi. A ver Changote, dale ese pato. Bien. Cada golpe del Chango manda para atrás al pato ese. Bien, Changote. Eres increíble, Changote. Se salvó del golpe del Chango, pero igual se fue con Diosito. Y bueno, easy, easy. Y así se pasa la zona 19. Y pues en esta fase te dan piedritas. Ahorita van a ver la última, a ver qué me dan. Piedra roja. Bueno, algo es algo. Y bueno, al final del video les dejo la lista de reproducción. Y pues nada, que estén todos muy bien. Y chau, chau. Y pues nada, que estén todos muy bien. Y pues nada, que estén todos muy bien. Gracias.